Bueno, vamos a ver y a recorrer el clima en la provincia de Buenos Aires para saber cómo va a estar el tiempo del día de hoy. Lluvioso hacia la tarde-noche, aseguran. En exactamente un minuto se levanta el paro de trenes. No te pongas contento porque por lo menos va a tardar una hora y media más en recomponerse la línea. Y recordá que estate atento a lo que pase durante el transcurso del día porque dijeron que no, pero uno no sabe si a la tarde puede complicarse la vuelta a casa. El mapa del tiempo en la provincia de Buenos Aires indica que va a llover en casi todo el territorio bonaerense. En Arrecife es la máxima de 24 grados, en Bragado 25 grados, en Villegas 26 grados. Tormentas en Trenquelauquen, en Olavarría y en Coronel Suárez con máximas de 23 grados. En Chascomús también pueden caer algunas gotas durante la tarde-noche. 22 grados de temperatura, un grado más en La Plata y lluvias también. Tormentas en Mar del Plata, en Pinamar y en Necochea con máximas de 21 grados. En Sierra de la Ventana también va a estar complicado el tiempo, a lo igual que en Tandil, 24 y 21 grados de temperatura máxima. En Bahía Blanca la máxima 26 grados. Dicen que hoy llueve, pero que mañana, fin de semana, va a estar agradable. Y qué mejor que si uno quiere estar en un lindo lugar, pasar el fin de semana, es ir a la costa de Tigre, que está hermosa. Estuve a hacer toda la tarde, está espectacular el museo allí de Tigre, la costa del río Luján, la del río Tigre, y el ingreso a esta hermosa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Mostramos Tigre, hacemos corte, cuando volvamos, más información, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!